Después de vivir ocho años posando donde sus suegros y luego donde sus padres, el sueño de Nubia Karina, Flores Aragón y su familia se convirtió en realidad al recibir las llaves de su nuevo hogar. Es un regalo como Navidad, es el mejor regalo que toda familia quisiera obtener ya que fuimos unos beneficiarios y todos quisieran optar a tener su propia vivienda pero no todos tenemos el gusto de tener nuestro propio hogar, decir es mi casa. Bueno me siento feliz, contenta porque nuestro presidente, el alcalde y todos los que lo ayudaron a gestionar este proceso pues llegamos a tener esta casa. Esta nueva vivienda construida por la alcaldía de Juicalpa a través del programa de vivienda digna lleva bienestar, felicidad, tranquilidad, amor y paz a una familia del campo en la comarca Naranjito de Juicalpa. Va a ser inolvidable porque para los diciembre recordar año a año nuestra casa propia como dicen, ahora si decir vamos a ser felices, si ha hecho realidad el sueño de lucha entre los dos, digámoslo rápido de la noche a la mañana en menos de meses nos dijeron está aprobada su casa, no lo podíamos creer. Estoy trabajando largo y salgo a trabajar, dilato 15 días y dije volver a la casa, lo vine a limpiar rápido, Managua vino a ver, a la semana que volví a venir, ya está como dicen los arranques, ya estamos muy felices, una vivienda digna. Para Crónica TN8, desde Chontales, con imágenes de Carlos Alfonso Roa, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez.